VIDEA NOTICIAS, INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION A ti que amas a tu mascota como un miembro más de tu familia, te invitamos a conocer Grand Pet Boutique, el lugar donde encontrarás todo para consentirlo. Hospital, hotel, estética, mascotas, accesorios y los mejores alimentos. Grand Pet Boutique, la tienda para tu mascota. Se hizo entrega de apoyos del programa Vivienda. A esta tercera entrega, en el cual se verán beneficiados 180 familias, 180 beneficiarios que van a recibir tanto su termosolar como sus láminas. Esperemos que les sea de la mejor manera útil, que lo aprovechen al máximo, que lo utilicen de la mejor manera y que sea un real ahorro el que tengan en sus casas con el gas, con el termosolar y con sus láminas que las aprovechen de la mejor manera para estas lluvias que se nos están viniendo. Entonces, agradezco de antemano a todos y a todas ustedes su presencia, por la cual nos honramos dignamente que estén con nosotros para entregarles el día de hoy sus apoyos. Pues muchas gracias, muy buen día y vamos a empezar con la entrega. Gracias, muy buen día y vamos a empezar con la entrega. Es un apoyo muy bueno y pues gracias al presidente que nos dio este apoyo. Estamos muy agradecidos. ¿Y para preparar un cuartito? ¿Cuántas láminas recibió? Diez. Implementarán recursos municipales para homologación de salarios de policías. La firma del convenio para allegarse los recursos federales dentro del, antes era Subsemun, ahora es el Fortasec, es la denominación actual, se concretó y se concertó una aportación por parte del gobierno federal de 11 millones de pesos para este año, que va implícita la capacitación en diferentes áreas, como ya se mencionó en el informe. De tal manera también se hizo un compromiso que por parte del municipio tenía que aportarse una cantidad precisamente para lo que le denominan homologación salarial. Esta homologación salarial se establece de acuerdo a una pirámide de mandos en la cual ya la federación asigna un salario base para cada uno de los elementos de acuerdo a su rango que tengan. De tal manera que lo que se les está otorgando y la actualización salarial, entonces se hace esa homologación para que estén en igual de circunstancias con todas las policías del país. De tal manera que se hace retroactivo este recurso y se les entrega en una sola exhibición esta homologación salarial y a partir de la fecha los elementos tienen ya su salario adecuado. Como el salario mínimo tiene una especificación, de igual manera los salarios se estiman de acuerdo a las regiones y condiciones de cada área. Y es bueno mencionar que esta homologación salarial se da con recursos propios del ayuntamiento, que es la parte que le toca. Esta es información de la región. Para todas y todos los campesinos tlasasalquenses se da a conocer el siguiente programa, titulado Seguro Campesino. Esto para productores agrícolas de 18 a 70 años, con preferencia de pollo a padre o madre de familia. Los requisitos para formar parte de este programa son los siguientes. Presentar original y copia de los siguientes documentos. Credencial de elector vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y título de propiedad, solo un beneficiario por domicilio. Fechas y horarios de atención en todo el mes de septiembre son lunes 5 de 12 de la tarde a 2.30 de la tarde, martes 6 de 9.30 de la mañana a 2.30 de la tarde, jueves 8 de 9.30 de la mañana a 3 de la tarde, lunes 12 y martes 13 también de 9.30 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información puedes visitar la oficina de desarrollo rural de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El municipio de Sináparo tuvo la visita de la arquitecta María Guadalupe Díaz Chagoya, secretaria de infraestructura en educación pública, así como la visita de Carlos Alberto Correa Paredes, primer vocal de Sedemun. En conjunto con Samuel Canchola Venegas, presidente municipal, Ricardo Ruiz Sánchez, síndico municipal y Gabriel Ruiz Salgado, director de obras públicas, dieron un recorrido por las escuelas primarias Vicente Guerrero de la cabecera municipal y la Escuela Independencia de la Comunidad de El Tigre, para ver las necesidades y carencias de las instalaciones y aulas, esto para dar pronta solución a dicha problemática que viene aquejando a maestros y padres de familia. Esto fue posible gracias a las gestiones del presidente municipal Samuel Canchola Venegas y al gran apoyo que ha brindado el gobernador, el ingeniero Silvanorio Lesconejo. El próximo domingo 4 de septiembre se presentarán formalmente a las candidatas a Reina de Fiestas Patrias 2016. Mira, de alguna manera ya terminamos, ahora sí que la captación de chicas que estaban interesadas, tuvimos muy buena convocatoria, fácil, hubo como 15 chicas que estuvieron interesadas, sin embargo tuvo que hacerse una preselección y por ahí quedaron ya 8 en forma definitiva, que es con las que se está trabajando y pues invitar al público, a todo el público en general para que de alguna manera el próximo domingo 4 a partir de las 8 de la tarde, 8 de la noche puedan estar aquí en la Bicentenario para estar pues de alguna manera participando en lo que es la presentación. Previamente habrá una de conferencia o rueda de prensa para darlas a conocer y luego ya todo el público podrá pues estar presentes en ese evento que va, esperemos que sea muy bonito a las 8 de la noche. Los invitamos a todos, se están pegando los bandos, se siguen por ahí en algunas tiendas, en algunos lugares, se les va a dejar un bando por si a alguien le interesan las escuelas, también mandé repartir bandos para que la gente sepa qué eventos hay y puedan participar en todos. Esperemos que haya eventos muy bonitos, muy lucidos y que toda la ciudadanía participe. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA, en coordinación con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIBIM, pondrá en marcha dos diplomados, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y el de Elaboración de Productos Naturistas y Cosméticos Naturales. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario Israel Tentori García, quien destacó que el objetivo de estos talleres es que los hombres y mujeres del sector rural puedan capacitarse para elaborar sus propios proyectos y puedan ingresarlos a las diferentes ventanillas, ya es del orden estatal o federal. Con estos diplomados, dijo, ya no tendrán que pagar para que les hagan sus proyectos, de ahí la importancia de los mismos, detalló el funcionario estatal. Se tiene programado que los diplomados inician el día 26 de septiembre de este año. Su duración será de un cuatrimestre, alrededor de 180 horas, y su costo será de 3.780 pesos. Y con una beca que será otorgada por la CEDRUA, el costo será de solo 530 pesos. Para solicitud mayor información sobre becas, pueden llamar al teléfono 443-113-4710, ext. 09-221, con la ingeniero Lourdes González Mejía, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. A ti que amas a tu mascota como un miembro más de tu familia, te invitamos a conocer Grand Pet Boutique, el lugar donde encontrarás todo para consentirlo. Hospital, hotel, estética, mascotas, accesorios y los mejores alimentos. Grand Pet Boutique, la tienda para tu mascota. VIDEA Noticias informó.